Este fue el momento cuando Doña Odili Jiménez, presidenta de la asociación, recibió los equipos. Un total de 17 mujeres emprendedoras, todas ellas jefas de hogar y organizadas en la Asociación de Mujeres por un Porvenir de Naranjo en Laurel de Corredores, tienen desde ahora más y mejor equipo para su proyecto de procesamiento, empaque y venta de chips de plátano, gracias al apoyo recibido por parte del Instituto de Desarrollo Rural. Esta semana ellas recibieron los equipos especializados de cocina para el procesamiento de los chips de plátano, a través de la Oficina Territorial del INDER en Paso Canoas. La donación consistió en dos cocinas industriales, cuatro mesas de acero inoxidable y canastas escurridoras. En total, la inversión del INDER en esta iniciativa fue de 2.6 millones de colones y se realizó mediante el programa denominado Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria del Instituto. Doña Odili es la líder de este grupo de mujeres que han visto en este proyecto una nueva forma de generar ingresos para mejorar sus condiciones económicas. Ella junto a su hija organizaron a las mujeres para darle vida a este emprendimiento. Para nosotras, este es un gran logro, ya que hemos luchado por esto muchos años. Ahora vamos a poder producir más y tener mejores condiciones y con equipo de primera calidad. Agradecemos al INDER por todo el apoyo recibido, mencionó Doña Odili. El Cantón de Corredores se encuentra entre las zonas con menor índice de desarrollo humano y según indican las beneficiadas, en la zona existen pocas oportunidades de empleo, por lo que este proyecto es fundamental para mejorar las condiciones de vida de las 17 familias beneficiadas.